A este informe especial, hace unos instantes a la línea de emergencia de Hable Como Habla, cayeron varias llamadas, denuncias, diciendo que había problemas en el centro, exactamente en el paseo Liquidámbar, lo que antes conoció como calle peatonal, que había en antimotines y hasta que había gas también, pero ya nos encontramos en el lugar y en este momento se hacen operativos en busca de personas que andan vendiendo pólvora, pero está tranquilo la situación, personas que andan comprando en este lugar. Vamos a hacer un contacto con el periodista Denis Sandino, que se encuentra en este sector, pero observamos miembros de la Policía Preventiva y miembros de la Policía Municipal que están haciendo un recorrido por este sector. Vamos con Denis Sandino, adelante. Buenas tardes, Pablo Gerardo, buenas tardes. Aquí la Policía pues anda haciendo operativos, queriendo decomisar pólvora, amigos, ¿han tirado gas acá? Sí, hombre, es una irresponsabilidad porque estamos cerrando el año, cerrando el año con violencia no es posible. Cierto, terminar el año de esta manera es incomprensible. ¿Por qué motivos han tirado gas? Este, no, las razones no las sé, pero realmente no se puede así, porque en vez de cerrar en paz y en tranquilidad de un año viejo, que lleno de violencia, pues chicas, lo estamos cerrando mal. Esperamos que el próximo año sea mucho mejor para todos nosotros y que Dios nos bendiga, porque el pueblo hondureño lo que necesita es paz. Gracias, amigo, y es cierto, el pueblo hondureño lo que necesita es paz. Bueno, entendemos que es por el tema de la pólvora, Pablo Gerardo también, y han comenzado a buscar personas, aquí andan tras la pista de personas que están vendiendo pólvora. Aquí en el centro no se han, por ahora, metido con la gente que está vendiendo aquí, normalmente aquí en el placeo Liquid Ámbar, pero entendemos que andan tras la pista y este fue el enfrentamiento que se dio. Aquí, mira, Alejandro, vení, veníme acá. Bueno, miren, aquí en este momento acaban de detener a una persona, acaban de detener a una persona, la van a registrar en este momento. Lo que le buscan son pólvora. Entendemos que es pólvora lo que les andan buscando a estos caballeros y esto es lo que se ha dado esta tarde acá, por esa razón es que nos han llamado. Amigas, ¿han tirado la gas aquí? Sí. ¿Por qué motivo? Se han tirado por la pólvora. ¿Andan buscando pólvora la policía? Sí, que están vendiendo pólvora y por eso tiran gas. Bueno, muy bien, gracias, madre. ¿Y cómo han estado las ventas? Bien, más o menos. Regular, bueno, aprovechar para que la gente venga aquí en el paseo de Liquidámbar. Todavía hay gente vendiendo. Bueno, en el operativo es por el tema de la pólvora, como bien han señalado los amigos acá. La policía anda atrás de la pólvora. Policía municipal, policía preventiva. Pólvora es lo que andan buscando. Aquí andan registrando a todas las personas que miran sospechosas que andan vendiendo pólvora. Sin embargo, aquí la gente está vendiendo. Amigos, ¿cómo ha estado la venta? ¿Cómo está? No, pues gracias a Dios. Hasta el momento ha estado bien. O sea, es el pescance que hubo ahorita ahí. Pero no sé, que quede claro que no somos todos los vendedores. Son ciertos vendedores que vienen de otros sectores a vender, a comercializar la pólvora aquí. Y lo que espero que Tito nos vaya a tomar en cuenta, que somos los vendedores de que estamos ubicados aquí. Y otra, darle gracias a él porque los ha dejado trabajar. Por supuesto, eso quería decirle, eso comentábamos nosotros, que los demás, ustedes que han estado con la venta, han estado tranquilos. Si no que este impasse fue por el tema de pólvora. Ustedes no venden pólvora. No, correcto. Sí, los vendedores que estamos aquí ubicados, pues nosotros no vendemos pólvora. Desde que la alcaldía tiene una ley que es prohibida, nosotros respetamos eso. Nosotros solo vendemos juguetes, ropas, calzado, pero ya pólvora es otro sector de otra gente que viene de otro lado. Y espero que esto no los vaya a afectar a nosotros. Claro, invitar a la gente que venga a comprar, por supuesto que están aquí. Miren, seguimos, Alejandro, ahorita para acá. Voy con mi compañero Alejandro Irías para seguir mostrando, porque la policía continúa. Aquí se dio este impasse por el tema de la pólvora y obviamente lanzaron algunas bombas lacrimógenas en este sector, afectando a varias gente que estaba aquí vendiendo. Y por eso es que se dio este impasse. Repito, por el tema del operativo de venta de pólvora, es que la policía anda bastante delicada aquí en el centro de la capital. Repito, no es con los vendedores que están aquí, que tienen otro tipo de ventas. Miren, registran todo tipo de bolsas acá. Bueno, aquí le registraron. Le registraron, amiga, a ver si tiene pólvora. No, no tengo pólvora. Y eso que es bueno que decir. ¿Cómo han estado las ventas de la tarde hoy? Más o menos, ha bajado un poco la venta, además con dos macaneos. Sí, deslanzaron gas. Sí. Bueno, madre, mucho gusto, gracias. Entonces, voy a culminar aquí con Alejandro. Bueno, continuamos en esta transmisión. La policía continúa, van a concluir, me imagino que aquí en el MIN, en el Museo de Identidad Nacional, porque este es el operativo que llevan a cabo a esta hora de la tarde. Venimos, Alejandro. Vamos a ver dónde llega la policía. Repito, la policía preventiva, acompañado también con la policía municipal. Aquí andan detrás de la búsqueda de pólvora. Quiero decirles que aquí en el Paseo Liquidámbar pueden encontrar lo que ustedes buscan para hoy 31, para que puedan venir a apoyar a los microempresarios también. Aquí lo pueden encontrar. Aquí hay toda clase de objetos, ropa, muy cómoda, así que para que puedan aprovechar, todavía están la gente vendiendo aquí en el centro de Teucigalpa, para ser exacto, en el Paseo Liquidámbar, donde se ha registrado este impase. Miren, continúan registrando a algunos comerciantes acá, a ver si no es pólvora. Bueno, aquí les revisan todo, amigos. Todas las bolsas les revisan aquí, a ver si es pólvora. ¿Cómo que está a la venta? No, gracias al señor, bien. Bien, bien, bien. Gracias al señor, bien. ¿Aquí van a estar vendiendo? Hasta las 8 de la noche. Ah, bueno, para que la gente venga, hasta las 8 de la noche van a estar acá. Miren, la policía, bueno, aquí vamos a concluir este informe, Pablo Gerardo, compañeros en estudio, porque esto me imagino que va a continuar acá, porque la policía pretende dar con el paradero de personas que han venido a comercializar pólvora, aprovechando que aquí en el Paseo Liquidámbar hay una buena cantidad de personas circulando, y por supuesto es una zona bastante alta para la venta, posiblemente de artefactos explosivos, pólvora, y bueno, la gente aquí todavía sigue vendiendo aquí en el Paseo Liquidámbar, así que aprovechar la oportunidad para invitar a la gente que venga a comprarles a estos empresarios que están todavía aquí, ubicados en el Paseo Liquidámbar. Ha concluido este impase, repito, fue algo muy breve, donde se han lanzado un poco de gas lacrimógeno que todavía se siente aquí en el ambiente, sin embargo, es producto de que los operativos contra la pólvora se realizan por parte de la Policía Preventiva y también la Policía de la Policía Municipal del Distrito Central. Voy a culminar mi reporte junto a Alejandro Liría desde el Paseo Liquidámbar en el centro de Tegucigal para retorno con ustedes. Buenas tardes. Solamente una vez.